aquí en méxico las vecinas cumplen un papel muy importante en la vida del chisme pero aquí en yucatán madre las vecinas parecen todos unos personajes de comedias salidos de alguna serie de netflix reconoces alguna de estas madre nunca falta el vecino que se acuesta a dormir y no le pone aceite a la s de su hamaca todos tenemos a una vecina entrona qué pasa a tu casa como si fuera su casa no está tu mamá no está no me digas dile que ya le traje su topper que me prestó porque me dijo ella que le va a servir hoy en las colonias no puede faltar la vecina chismosa que te llama como si fueras un gato para preguntarte un chisme porque la patrulla está aquí en la tienda de marielena robaron los policías bajaron a comprar un refresco que la semana pasada robaron en la otra tienda de la otra esquina y por eso lo estoy pendiente tú vives por acá no te había visto la vida constantemente nos manda a una vecina que habla fuerte y esa es andalosa que paso doña el si el paladino ay se acabe y si acabe pasa ahorita rápido ay se acabe y si bien nos pito doña el si si lo paso rapido mire el no pasa lento pasó rapido doña el si como va a ser así y por tu casa mínimo tienes a una vecina que vende y hace de todo y su raja siempre está llena de lonas hay unos vecinos a los que les conoce sus problemas económicos sentimentales y hasta legales nunca los has visto pero siempre los escuchas cuando se agarran a golpes ahora la pregunta del millón de pesos de todos esos vecinos tú cuál tienes déjanos tu comentario aquí abajo y cuéntanos si tienes algún vecino que sea todo un personaje acaso creen ustedes que existan peores